En Esquipulas, las montañas se visten de niebla para recibir a los visitantes. Se visten de verde esmeralda y rojo carmesí, mientras los árboles se alimentan por medio del tacto de hombres y mujeres de leyenda Chortí. Aquí nacen historias para contar. Antes y después de la 21K, es tiempo para que en familia descubras, admires y sientas a Esquipulas.